La redacción. Por cierto, vamos a escuchar las palabras del jefe de Epidemiología del MinSAL, Cristian García. En los últimos siete días se registró un promedio de 2.092 casos diarios. Es menor a los 3.150 registrados la semana anterior. Esto representa una reducción de un tercio en el total de casos. Todas las regiones han reducido sus casos en los últimos 14 días. Las consultas respiratorias de urgencia se mantienen dentro de un rango de seguridad sin presentar una presión alta sobre nuestra red asistencial. Pero atención, la pandemia no ha terminado. Muy importante lo que dice Cristian García, la pandemia no ha terminado y es por eso también que hace un llamado precisamente a las personas a que continúen con su proceso de vacunación. Escuchemos. Al día de ayer, el 94% de la población objetivo ya tenía su esquema primario de vacunación. Mientras que el 93% ya contaba con su primer refuerzo o tercera dosis. Un cuarto de las personas que ya recibieron ese refuerzo ya recibieron su cuarta dosis. Estas cifras representan un avance. Sin embargo, aún es necesario que más personas acudan a ponerse al día con sus vacunas. Si usted quiere saber qué vacuna le corresponde esta semana, se lo mostramos acá en la redacción, en esta gráfica. Las personas de 18 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 31 de octubre. Es decir, esta semana, desde el lunes 18 hasta el fin de semana, hasta el viernes 22, van a poder entonces recibir la vacuna de refuerzo, la cuarta dosis, si es que le corresponde de esa forma. Dejamos, por supuesto, las informaciones hasta acá, dejándolos invitados para que nos sintonice a las seis de la tarde y ustedes continúen la sintonía de Hola Chile. Que estén muy bien.